Sí, hoy comenzamos con la colonia, comenzamos una semana atrasado, porque se nos habían atrasado, estaba sucio el piletón y eso, bueno. Pero comenzamos hoy, estábamos viendo que vinieron pocos chicos, calculamos que son la mitad de los que tienen que venir, no sé si es el primer día. Así que bueno, esperemos que vengan la otra mitad, ¿no? No sé cuántos habrá, pero calculamos que debe haber unos... no sé si llegamos a 100 chicos. Pero esperemos que bueno, que en la semana se cumplan todos los espacios que tenemos en la colonia. Darío, estamos hablando de qué categoría, de qué categoría, perdón, ¿qué edad comienzan los chicos con las colonias? Comienzan con 6, 7 años y van hasta los 13 años, ¿sí? Son los más chiquitos hasta, bueno, hasta los 13 años. ¿Lograron también la posibilidad de que tengan medio de movilidad los chicos o están viniendo por sí solos, acompañados por los padres? No, no, como siempre, Coco hace el trayecto, que bien no sé qué trayecto hacen, pero bueno, sé que hacen el trayecto y bueno, los que vienen con los papás, ¿no? Darío, contame y contame un poquito para tener un poco ya de información, ¿no? La actividad que tienen los chicos en esta colonia de vacaciones y que comienzan. Hacemos parte de recreación, ¿sí? Juegos, según como esté también el día. Hoy como se hace mucho calor fuimos directamente al agua, se hacen juegos también en el agua y por lo general también enseñamos a nadar, ¿no? Que sea que salgan sabiendo lo mínimo e indispensable, exacto. Darío, y hablamos de, sabemos que suele haber un coordinador, bueno, eso lo va a hacer la gente de la secretaria de Deportes o la directora de Deportes. ¿Cuántos profesores están trabajando ya hoy por hoy? ¿Comenzaron? Mira, creo que son 3, 5, 7, 8 o 9 profesores. Bueno, ¿los horarios que tiene la colonia? Los horarios que son de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, hoy le tocó un día con elevada temperatura, así que hay que ir a dar a los chicos. Sí, hoy mucha agua, yo creo que todos los juegos que hacemos, todas las actividades son adentro del agua, porque están todos los profes adentro del agua, así que bueno. Y yo también recién vengo ya de la marea, así que van todos al agua ahí. Darío, te agradezco y bueno, buen comienzo de colonia y buen comienzo de años también a lo personal. Gracias, para vos también, Carlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!